El hombre es Dios, él está en todas las cosas, él es cualquiera, él conoce todas las cosas, este es el nuevo mundo de Prometheus. Todo comienza con la revolución de los medios de comunicación con internet al final del siglo pasado. Todo lo relacionado con los viejos medios desaparece, Gutenberg, los derechos de autor, la radio, la televisión, la publicidad. El viejo mundo reacciona, más restricciones al derecho de autor, nuevas leyes contra las copias no autorizadas, Natsper, la sociedad de música peer-to-peer es llevada a juicio, al mismo tiempo en internet aparecen las radios gratuitas, Tivo, la televisión en internet permite evitar la publicidad. El Wall Street Journal sale en internet, Google lanza Google News. Todos los días, millones de personas leen Omi News, el periódico online más grande escrito por miles de periodistas. Fickler se convierte en el mayor archivo de fotografías de la historia, YouTube para las películas. El poder a las masas, surge una nueva figura, el prosumer, productor y consumidor de informaciones. Cualquiera puede convertirse en un prosumer, canales con noticias, empiezan a ser disponibles en internet. Los blogs se vuelven más influyentes de los viejos medios. Los diarios son distribuidos gratuitamente. Wikipedia es la más completa enciclopedia jamás existida. En el 2007 la revista Life cesa la actividad. El New York Times vende su propia televisión y declara que el futuro será digital. La BBC lo sigue. En las mayores ciudades del mundo, las personas son contactadas gratuitamente. En las esquinas de las calles, totems imprimen páginas sacadas de blogs y diarios digitales. Millones de personas se están ya acostumbrando a las muchas palabras virtuales de internet. Las personas pueden obtener en online múltiples identidades. Second Life lanza el avatar hablante. Los viejos medios rompen las hostilidades y las tasas desagregadas a cada panorámica. Las revistas, las radios y las televisiones son financiadas por el Estado. Descargar ilegalmente de la red es sancionado con años de cárcel. Alrededor del 2011 llega el punto sin regreso. La mayoría de las inversiones publicitarias se realizan en la red. Los diarios electrónicos son un producto de masa. Cualquiera puede leer cualquier cosa en su hoja de plástico. En el 2015, los diarios y las compañías de televisión desaparecen. El digital terrestre es abandonado. La radio se traslada en internet. La arena de los medios es siempre menos probada. Solamente el tiranosaurio Rex sobrevive. La red se incluye y unifica todo el contenible. Google compra Microsoft. Amazon compra Yahoo. Transformándose en un líder mundial de la información. Junto con la BBC, la CNN y CCTV. El concepto de información, como son los libros, los artículos y las imágenes, cambia y todo es transformado en flujo de conocimiento. La publicidad es elegida por los creadores y los autores y se transforma en información, comparación, experiencia. En el 2020, Lawrence Lessing, autor de Cultura Libre, es el nuevo ministro de la justicia de los Estados Unidos y declara ilegal el derecho de autor. Dispositivos que replican los cinco sentidos y ya son disponibles en los mundos virtuales. La realidad puede ser replicada en Second Life. Quien quiera tiene un agaf, agente avatar, busca informes, personas y lugares en mundos virtuales. En el 2022, Google lanza Promedius y el agaf con interfaz estándar. Amazon crea Blaze, una compañía que replica la realidad. Ustedes se pueden encontrar en medio de la batalla de Waterloo o presenciar el Super Bowl. Esto es real. En el 2027, Second Life se transforma en Spirit. Las personas se convierten en lo que desean. Se pueden compartir la memoria, las experiencias, las sensibilidades. La memoria se vuelve objeto de normal comercio. En el 2050, Prometheus compra Blaze y Spirit. La vida virtual es el mercado más grande del planeta. Prometheus financia todas las misiones espaciales a fin de encontrar nuevos mundos para sus propios consumidores, los avatars terrestres. La experiencia es la nueva realidad.